Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Y si no quiero ese segundo, ¿qué hago? ¿Te meto drone en Sunrise o te metes a ciegas? ¿O no se mete? ¿Qué ves? Miguel, ¿qué ves? Veo que han puesto aquí un casser y que han hecho la rotación en esto y no hay nadie. ¿Me podéis retornar la carga esa que habéis dejado, porfa? Sí. ¡Hay una Clash! ¡Ay, Dios mío! Aquí, tío, hombre, ya está adentro, güey. ¿La Clash? La Clash es el modo fácil. La Clash es el modo fácil, tío, en este juego. Perdón. Cuasi me hago lace, tú. La Clash es el modo fácil de este juego, está fuera. ¿Quién tiene? ¿Cerax? Yo, estoy plantando. Clipé hace eso, la Clash con punto rojo va volando. Miguel, ¿dónde estaba? Fuera, en el... Bueno, Nele, ahí, ¿dónde estás tú? He roto algo. Mira, 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 para ti, eh, para ti, para ti. A ver. Haz un 360. ¿Ese? Aguanta, 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 que voy. ¡Uy! Vaya, el South, de los cojones. ¿Tira el Leon, David? Bueno, ahí justo igual no, pero... Pero acuérdate, que es un Leon, tío. ¡Qué malo! Bueno, ríete, eh, ríete con el South, eh. Sí, 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 sí. Ríete, ríete, pero... Casi me matas, Miguel. Sí, la verdad es que te lo he dicho cuando un poco mal, pero... Vale, ven sus, ven sus. Ven sus por aquí. Yo estoy en maletas. Vale, hay uno por aquí, David, cuidado. Cortale. No, David, no lo has cortado, están maletas. Vale. Bueno. Vale, 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 vale. Me cagándolo, me cagaste. Yo soy As, voy cuatro partidos por delante. La cámara, la cámara. Mira, mira, dejar un dron en 90. Voy a dejar un dron en 90 y a ti, Miguel. Leon, vete con nosotros, vete con nosotros, Leon. Te dejo un dron aquí en 90, ¿vale, Miguel? Pongo claimar por si acaso, ¿vale? Espera, me mata. Hay uno en pasillo. Vale, vale, vale. Métete, métete en maletas, métete en maletas. Tírate, un Leon, David. Me tiro, me tiro. Vale, ahí está. Vale, mírate el dron. ¿Podemos abrir esto? Hay uno en el. Pero tiene el martillito. ¿Qué pasa, maestra? ¿Cómo te va, tío? Te pones a plantar, ¿vale? Detrás de la bomba. Yo le tiro fuego a rotación, ¿vale? ¿Dónde hay uno? Hay uno ahí, ¿eh? Hay uno ahí. Detrás de la grande serie. Ya no está. Vale, ya está. Aguanta un momento. Vale, dale. Plántate, plántate, plántate. Planta, planta, planta. ¿Cómo anda Sara cuando va a turnir? ¿Anda es cojón? Eh, ¿me reanima alguien? No. Ahí va. A ver, a ver. A ver, a ver. Iba a salir bien, pero ha sido un poco de fe. A ver, es que el problema ha sido que nos hemos venido arriba. Porque es verdad que un compañero nuestro estaba injured y hemos decidido hacer un execute cuando estaba nuestro compañero injured. Sí. Sí que es verdad que no ha sido. Yo he tirado el foie y he dicho, pues planto yo. Si lo hacemos otra vez con un montaña, ¿sabes? Necesitamos un montaña. ¿Pero está baneado? Ahora van para abajo. Ah, pues, es verdad, está baneado. Mierda. Pero en la mente, abajo. ¿Sabes? Cuando te pongas a plantar el escudo lo tengas en la espalda. ¿Sabes? Vale. Y pegado en la mesa. Pero en la puerta, ¿no? Sí, sí, la puerta. Justo, justo la puerta. Pero espérate, no vayas todavía porque tiene que romper Mewel el escudo. ¿Qué escudo? ¿Dónde está? El de almacén. Ahora te digo. Joder, me pesa el culo. Tirarle flashes. Cuando me dio ex planto. Espera, espera. Tirarle flashes aquí al Mewel. ¿Tenemos noma o algo para principal? No, no. Espera, espera, que yo voy para arriba. ¿Qué tiene David un drone? Si no, David tiene un drone. Que tú no vas a dronear con el blitz. Tiene un drone a la... La lune está pegada, la lune está pegada. Vale. No, no, a la mierda esa de la lune, tío. Muerta de drone, mira. A la lune, tío, que le quieres un drone a la lune. Ah, vale, tira esto. Voy, va. Vale. Ahora no veo una mierda. Tira, tira los pepos, tira los pepos, bro. ¿Planto? No veo una mierda, eh. Plántate, plántate, plántate. Plantando. En recepción, uno. Vale. ¿Cubres principal, Capitão? Ajá, sí, sí. Vale. Qué easy es este juego con A's, eh. Cómo mola. Juega Call of Duty. ¿Te llevas a uno por ronda? Seguro. Ese Rapper es... Genial. Es una guarrada, que flipas. ¿Y conoces el de... Es que lo estoy usando yo ahora. No sé si lo conocerás, Esti. Te me he metido justo en medio. En Perry. Te deja disparar porque digo que al final te mato. Digo, no, 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 no. Ah, Pandia, este le... Yo... Yo parlo italiano. Están sincera un chiquito. Un chiquito, un bambino. Bambino. Bambino, el mío... El mío father. Tienes que ver más el padrino, eh. Lo tienes, lo tienes en agua, eh. Si le quieres salir, ahora es tu momento. ¿Dónde? Te va a hacer Rapper. Uy, lo he pingueado sin querer. Me la pega porque no me aclaro. Soy imbécil. Ay, mi huel. Ay, uy, además. Puerta de agua. Madre, vaya hostia al lado. Oh, lo he visto, eh. Flash abajo, eh. Le necesito help, le necesito help. Ayúdeme. Ayúdeme, mis padres. Vente. Está en B, está en B para ayudar. I'm going inside hookah. Thank you. Ponte el auto-tune, eh. ¿Qué tal? Thank you so much. Thank you. Mira, aquí el auto-tune, chavales. Esto es pura calidad de voz. Aqua, creo. ¿Quién dispara? Tengo el back abriéndome en office. Uno kitchen. Desde abajo, ¿no? Tengo el ash abajito. Hostia, mira, mira, mira. La pelea de taps. Ahí, ¿lo has visto? Joder, es que con ese camo es jodido, eh. No. Y si no lo veo ahí. Mira, Flash, tú. ¿Dónde va, con Vibraya, tú? Me han droning. Nah, tío, es que... Es que ya se podía tomar por culo el pibre ahora. Me meto en punto. Míralo dónde está el pibre, ¿eh? Nah, sinceramente guarras. Uy, en blue, en blue. Tengo un hombro. De we. Pierde que te rajas. ¡No! De we. ¿Vais a mirar a Aqua, por fin? Mirafesti. Tengo un 90 yo. No, Aqua está limpio de momento. ¿Se va a quedar ahí en serio todo el rato? Sí, en la no-mate, en la ruina. Aqua de momento está limpio. Si la haces wallbang, ¿sabes? No, creo que está detrás de la barra, ¿eh? ¿Quién está detrás de la barra? Vesti, ¿qué opinas de la cámara de pulse? ¿Está detrás de la barra o no? A ver. Mmm, pues no. No ha tirado a Viña. No he podido hacer nada. ¿Ah? Dos por Blue. Joder, pues sí, pero dímelo. Gracias, Sara. Tenemos a Sara, uno para tres. Sintuación. No tiene nadie en Aqua. No tiene nadie en Aqua. Repito, no tiene nadie en Aqua. Es subiendo por azul. Como lo ves, Scythe. Acaba con uno. Es buena. Coge la posición. Cuidadito, que parece que se la ha metido en Hook. La han plantado, Scythe. Tiene que intentar sacar la kill. Porque se está acabando muchísimo el tiempo. El Banshee que nos está afectando. Con lo cual, significa que está fuera de Aqua. Pero acaba de encontrar alguna. Ahí está. Ahí está. Parece que va a intentar refusear. Ojito, porque le está puseando. Desde la propia ventana. Parece que no le va a ver. Le puede venir. No escucha nada. Le entra. Le hace el baiteo. ¡Y se lo hace, Scythe! ¡Se lo hace! ¡Se lo hace! ¡Qué buena, buena! Buenas, Sara. Buenas. ¿Por qué es de noche? Si no... No sé si te has visto que flip. Clip, clip. Ahí tenéis un castelo de flip. ¡Ay, mamita! Es ladronera, es pandiestele. Tengo que tirar una. Lo que le he hecho yo antes. Venga, vamos. ¡Ay! ¡Está haciendo el rappel invertido! Otro. Buenas, guay. Buenas, guay. Tenéis al Blitz en el pelo. ¡Me mata, me mata! Detrás de la jardinera. ¿Muerto? Bueno, bueno, bueno. El taxista tiene el rappel invertido. Jugamos a pistola. En la puerta de servicio, ¿vale? ¡Ahí va! ¡Ahí va! El Blitz. No lo había visto. ¿Dónde están? Estaba en... Pues arriba. En... Están droneándote. Están droneándote. Están droneando prep. Escóndete un poco, si no he jugado a droncillo. Ahí va Sanji. Sanji con uno versus dos. Vale, Blitz. En prep. Está piqueando. Quiero intentar hacer la nuestra, ¿eh? A lo que pienso. A las figuras. El Jäger está arriba. El Blitz está en la puerta. Ya, ya. Ha roto un dron. O sea, Jäger... Te he entendido. El Dacher. Imagínate como... ¿Qué hago con los dedos salir? Te tiro, se tiro. Apuro. Vale, eso lo deis. Si sale por principal, lo matas. No, no me arriesgo. Se mete, corriendo. Va por ti. Va por ti. No, se queda ahí parado. Va por ti. Yo a ti correría, ¿eh? Yo a ti también correría, ¿eh? ¡Oh! Te matas del otro lado de la pared. Puto amo. Un cero. Tenía que haberle disparado, güey. Tenía que cambiar el fusil y haberle disparado, güey. La mina estaba... Ni nada, ni nada, tío. Tienes esta gente. Es que debería... Cuando le das al tabulador, debería ponerlo como... Yo qué sé. En donde salen las copitas estas. Ahí en donde los puntos al lado. Debería poner los vans que han habido, ¿eh? Porque no... ¿Le salto, Meworth? No es prueba. Estamos jugándonos un platino. Salta. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira la... ¿Me quieres ser matado? La pilich he matado. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Me convence. Eso ya no me convence. Es más, pues, estamos jugándonos un platino. Salta. Salta. Es el momento. Ah, tienen cámaras, tío. Es el momento que nadie se espera, ¿sabes? Toma. ¿Estás jugando la final de tu league? Sí, sí, salta, salta. ¿Me explicas qué hacía esa por ahí? ¿Me explicas qué hacéis jugando con la FMG con Smog? Sí, 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 es verdad que más explicaciones tiene que dar tú. Ah, joder, tío. Vale, chill, chill. David, no es por meterte presión, pero el... Ah, ¿qué estás aquí conmigo? El platino de Sara está en tus manos. Eh, atrás, atrás, cuidado, eh. Eh, Sara, cuidado. Bueno, puse ahora lo que se pueda. Aqua1, está yendo para billar, puseará VIP. Ahí está, correcto. Parece que entran VIP, side. Sí, es como tú bien decías, ¿no? Entran en esa zona de VIP, pero perdemos un poco la información, porque no tenemos el wallhack, ni tenemos tampoco las cámaras de los aliados. Un momento, 50 segundos de tiempo. Recordemos que el wallhack lo tienen los enemigos. Sí, efectivamente, lo tiene. Sí, efectivamente, mira buen wallhack quien ahí. ¡Mita herida! Un momento de Sara para ver si ese platino es merecido. Parece que acaba de verse cero. Consigue fallarle. Le van a dronar. Wallhack le cae por aquí. Le tienen en guitarras. Está rodeada. Recordemos, tiene dos humos. 30 segundos, side. De momento el humo que cae un poquito largo. Puede todavía coger la... Esa Zofía o esa slecho, no me acuerdo lo que era. Puede entrar e intentar entrar en punto, pero es que se abre rápidamente Sara para intentar sacar la kill. Yo creo que estaba en la zona de 90. ¡Qué cuesta! Sinceramente, no se puede. Así no se puede. Hago maletas yo, hago maletas tumbao. Vale. Voy a entrar con este rapper y me voy a dar. ¿Puedo hacer un fast planto o no? Un planto. Lo voy a intentar. Bueno, tienen otra vez esto. Vale, vamos maletas ahí. Tienes que entrar dentro de maletas, ¿eh? Porque si no nos pueden pillar a nosotros. Sí, sí. O sea, a mí me voy a poner rapper lá. Vale. A ver, dame un segundo. Hay que aponer, recuerden. Está caído, tu cuerpo. Vale, no hay nadie ahí. Vale. Rompo, rompo y plantáis, ¿eh? Rompo y plantáis, ¿eh? Espera, ¿eh? Brichate ahí, brichate ahí. Brichate? Eh, permítate, permítate, brichate. Ay, no, ¿ahí? Sí, sí, brichate, brichate. ¿No me vas a abrir la de esta? Sí, sí, ahora te la abro, te la abro. Vale, brichate. Vale, vale. Vale. Me tiré los fuegos. Eh, ¿cómo me pude ver si estoy a través de la pared? Bueno, ¿cómo he podido plantar? Hola, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, nadie me está cubriendo. Sí, le he matado, le he matado yo. Lo que estaba mirando a cuca yo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, eh, espera. ¿Quién queda? ¿Dónde está Leon? Vale, lo podéis intentar, lo podéis intentar, ¿eh? Espera, espera, que droneo. ¿Qué han visto? Vale, hay una en dos, dos, el de found. Dos detrás de barra. Cuidado, el tercero, que no se sabe dónde está. Déjame el drone. Ay, el drone se me ha caído. Vale, una en la otra bomba, que es el Capcan. ¿Y si planto este? ¿Muerto uno? Hay una al fondo, no sé si lo has matado, que era el Capcan. Tenemos maletas, ¿vale? Por si os vienen. Me he matado a uno, pero ha muerto el Capcan. Me encanta, si planto, deja de sonar la alarma. ¿Cómo estará colocado? Pipa, pipa, pipa. Déjame una pipa. Creo que estaba... Creo que están maletas. Sí, ¿no? Sí, maletas, maletas. Sí. ¿Dónde está esa puta alarma, tío? Estas maletas se tra... No. Sí. Estaba. Vamos a ver. ¿Aquí los holes o los... ¿Qué coño que han tirado un C4? En nuestra cara. ¿Eh? ¿Tú no me he oído el cabrón? No, no, no. Te han disparado, ¿no? Sí, sí. Uy, 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 uy. Tres. Uy, qué bien los disparos. Dos. Ya verás. ¿Qué cojones? ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¿Dónde está más, Tito? Me tiro para... Me tiro por aquí. Mírame. ¿Dónde? ¡Ande, basta! Tú estás loco, tío. Hazte caso, hazte caso. Sal, sal. Se fue por arriba. Lo pillas. Está ahí. ¡Corre! Vale, vale. Tengo... ¡No! ¡Ah, que te ha matado! No jodas, tío. Sí, 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 sí. No, no, escucha, amigo. Perfecta, ¿eh? Era perfecta, tío. No jodas. Lo que pasa es que no sabía que ibas a hacer eso. Pensaba que íbamos a estar en la ventana de billar, ¿sabes? Mierda, mierda, mierda. No, no, cagada mía, cagada mía. Le he fallado, le he fallado. Pero yo digo, por ahí se me están disparando por el troll. Digo, lo matas, me giro y ahí me he girado y por ver que lo habías matado. Sí, 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 es que debería haberlo malo. O sea, el problema ha sido que no. ¡Ay! Me la han metido. Está en punto ya. En L. Eso es ya también. ¡C4, Sanch! ¡C4! ¿Desde el agua? ¿Ese hombre? No. Vale, ya está, ya está. Vale, ya está. Puso ahí si quieres por el otro lado. Está el maestro ahí. Ahí nos ha marcado. Joder, tú, el fob este. En... En... En Perry, en... Donde la mira y todo esa puta mierda. Ok. Dame un segundo que torneo azul. Escaneo. ¿Puedes romperme, ¿puedes romperme, Saruni? Sí. Yo no puedo. Voy, yo voy. Con un dron, si no, Sancho, tíralo un dron. Yo tengo flash. Tíralo un dron, tíralo un dron. Tengo yo, tengo yo. ¿Por qué no tengo un dron? O sea, otra llamadita. Tienes uno en el pin, ¿vale? Tienes uno justo en el pin. Se mueve detrás de bomba el maestro. Jodas. El maestro detrás de bomba, ¿vale? Podemos plantar, sí. He matado a la run y a otro, pero me falta el maestro. Ah, hostia. Shh, shh, shh. En el pin tienes a uno, ¿eh? Le haces wildbang. No sé quién es... ¿Qué es la doca? Derecha, derecha, derecha. Derecha, amigo. Ahí. Y otro a la izquierda. Eh, pusead, chicos, que me están cerrando y tengo sedas. Estoy en punto. ¿Bueno? ¡No! En el baño, en el baño. Muerto, muerto, muerto. Este troll es el que va por la bomba. Espera, él la tiene que padronear. En punto no está. En la bomba no está, ¿eh? Yo creo. No, no, no. Que tengo tiempo. Arriba puede ser. No, no, va rosa. Va, puse a probar rosa. A ver, cúbreme, Sara. Sara, cúbreme, cúbreme. Confío en ti. ¿Qué es eso? No lo veo. ¿Valkiria con piñadas de impacto? Sí, tiene pinta, sí. Se la cambiaron. Sí, sí, pero... ¿Quién coño...? Pues, a ver. Por trasera. Situación de 2-1, lo tiene. Vale, ves, que se lo hace, se lo hace. Let's go. Yo no... No vamos, no vamos a tener en cuenta que no me ha matado el enemigo. Corre, Sanji, corre. Que va, que va, que va. Que no, que no, que no, que se me ha quedado parado. Con plan. O sea, que no coger nada. Eso es puto. Yo he ido a patino, ¿no? A ver que no va. No, no, no. No, 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 no... ¡Gracias!